Eduardo Yáñez duda sobre ser el padre de Junior. Cuando parecía que Eduardo Yáñez estaba lejos de los escándalos, una amiga cercana a él y a su ex esposa Norma García, dijo para TV Notas que ésta le ha estado mintiendo al actor respecto al origen de Eduardo Junior. Ellos se conocieron en una fiesta cuando eran muy jóvenes y después de algunos meses saliendo, Eduardo le pidió que fueran novios. El actor y su ex se casaron en 1987 y se separaron en 1992, aunque firmaron el divorcio cuatro años después. Esta fuente dijo lo siguiente, Norma dice que vive en España, pero en realidad está en México y canta en bares, así lo dijo una amiga del actor y de Norma. Y así es como esta amiga de Eduardo Yáñez y Norma García da a conocer este secreto.